La Fiscalía General de la República confirmó que iniciará una investigación contra el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya por el posible cometimiento de delitos como el incumplimiento de deberes. Lo que corresponde en este momento como fiscalía es proceder a abrir el expediente correspondiente e iniciar las investigaciones y ver qué es lo que éstas arrojan. Si se obtienen los elementos necesarios para determinarlo, por supuesto que podría caer en delito, pero vamos a ver qué es lo que sucede en el desarrollo. Esto después que la Asamblea Legislativa interpusiera un aviso ante la Fiscalía denunciando que Hacienda continúa sin pagar salarios a los empleados del Legislativo. De encontrarse pruebas, el ministro Zelaya podría enfrentar un antejuicio. Si determinamos que existen los elementos necesarios para imputar, estaríamos en un eventual proceso de antejuicio que sería presentado a la Asamblea Legislativa. En respuesta, el presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguró desde su cuenta en la red social Twitter que tocan el salario de los diputados y en menos de 24 horas ya habla de antejuicio. El mandatario le reprochó al fiscal general que durante años tocan el salario de miles de empleados municipales, millones de dólares en retenciones indebidas, miles de familias afectadas por años y la fiscalía en total silencio. El fiscal Melara contestó desde la misma red social que, El fiscal general agregó otro tuit, la que se suma a las denuncias por impago de FODES, en referencia a la investigación que agregará por la deuda que tiene el Ministerio de Hacienda con las alcaldías por el impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social y que debe entregar cada mes a las municipalidades, y que ya adeuda cuatro meses. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.